¡Por aquí! Están por aquí. ¡Están por aquí! A menos escucharon! Ahora estamos mirando aquí el cuello, aquí, también... Aquí, vamos. ¡Aquí! Hay que mirar a todos los que está allí, una vez que está allí... Nunca voy te pongas pales de cuchuras, pales de pago en... A ver, pales... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.